Nosotros seguimos avanzando con nuestro contenido en Buena Noche Joven. Esta noche recibimos al presidente de la Juventud del Partido Esperanza Democrática, quien nos hablará sobre los diferentes estrategias y objetivos de campaña de dicho partido con la candidatura del Dr. Roque Ureña. Con nosotros, Aníbal Herrera. Roque Espaillat, así como debe de ser, y justamente una esperanza, eso es lo que veo en este joven. Detrás de esta cámara se lo estaba manifestando. Yo como joven me llena de mucho orgullo ver que no todo está perdido y él es justamente una esperanza, una parte de ella. Bienvenido, es bueno tenerlo con nosotros, hermano. Gracias, Adalberto, por este espacio. Un placer para mí estar presente acá en Buena Noche TV. Buena Noche Joven, tengo que decirlo, y me llena siempre de mucho orgullo que tanto medios y diferentes entidades le estén dando el espaldarazo a la juventud. Yo no tenía conocimiento de que este espacio estaba, pero siempre nos llena de grato placer, y así es que debe de ser. ¿Sabe qué? Automáticamente llegaste al estudio, dije, tiene una luz y una vibra política independientemente de... Luego investigando, dije, sí, real y efectivamente. De cara a las elecciones presidenciales, ahora justamente el 19 de mayo, ¿cuáles son las expectativas en referencia a esto? Bueno, como bien es sabido ya para la gran mayoría, el Partido Esperanza Democrática, luego de la certificación ante la Junta Central Electoral, pues nos vimos envueltos en los procesos naturales de la convención y lo demás, donde ratificamos al líder de nuestro partido, Erranfis Domínguez Trujillo, como candidato presidencial. Pero nueva vez nos vimos en una coyuntura en donde tanto el sistema político se impuso para sencillamente no dejarlo pasar en esta contienda. Sencillamente el sistema no quiere dejar pasar a Erranfis Domínguez Trujillo, ya todo eso de sin nacionalidad, etcétera, ya todo eso fue desmontado en los tribunales, pero sencillamente jugaron a dilatar y retrasar el proceso. Pero siempre hubo una opción, siempre nos llevamos bien con líderes, sobre todo nacionalistas, que ponen a la patria primero. Es el caso del doctor Roque Spayat, una persona íntegra en valores, que no se vende absolutamente por nada y que viene pregonando lo mismo, que seamos los ciudadanos los que nos adentremos en la participación política, porque la clase política tradicional lamentablemente nos ha fallado. Entonces nuestras expectativas son bastante optimistas para este proceso electoral. Recién vimos este fin de semana pasado lo que fue un simulacro, o una encuesta presencial en donde los miembros de la diáspora, pues básicamente se pudo medir la simpatía por allá y quedamos en el tercer lugar, incluso por encima del PLD y otras agrupaciones. Que causó, perdón, que te interrumpa, causó un tanto de revuelo y muchas personas se sorprendieron, porque usualmente se tenía otro tipo de mentalidad o de resultado final. Para ustedes, ¿ver este resultado lo esperaban siendo honesto? Siendo honesto al 100%, porque Roque Spayat y el Partido Esperanza Democrática son la agrupación y el candidato que presentan el crecimiento vertiginoso más grande de todos los candidatos. Esta mañana leía yo un artículo de opinión de Víctor Gómez Casanova, un saludo para él si está sintonizando. Una estrella. En el cual, pues decía que lamentablemente estas serán las elecciones más aburridas de la historia. Bueno, a veces preocupante y alarmante, porque recientemente también Alicia Ortega dijo lo mismo, que a comparación con otras elecciones era lamentable lo que estaba sucediendo, porque en términos bien dominicanos o juveniles, tan apagadas, aburridas. ¿Ustedes perciben lo mismo? Es que eso responde a una realidad, y es que realmente no ha habido una verdadera y real oposición. Lo decía yo en un espacio el otro día, tanto PLD, PRM, PRD, FUPU y otras fuerzas alternativas que han surgido a partir de lo mismo, son todas fuerzas políticas que son iguales, son idénticas, vienen del mismo origen, vienen del mismo fundador, y pues por eso es que incluso en la subconciencia del dominicano siempre nunca ha habido una real oposición, y así lo han jugado. Vimos en la plataforma del debate, en donde fue una plataforma específicamente diseñada para ellos, excluyendo a los demás candidatos presidenciales. Imagínense, la única real oposición que se presenta ahora es con el doctor Roque Espallá, el cobrador, que sí le dice lo que tiene que decir a todos y cada uno de ellos, no solo a los del gobierno, porque por oposición supuestamente tenemos de un lado personas que han sido presidentes tres veces, por otro tenemos una persona que ha sido parte del sistema político tradicional, envuelto en la corrupción, y pues eso es lo que tenemos como sistema político, es muy lamentable, pero las personas de a pie, las personas de principio, las personas rectas, lamentablemente siempre se nos deja en un último plano, pero tenemos un pueblo observador, un pueblo que se está dando cuenta de lo que acontece, y se dio cuenta de esa exclusión que se cometió no tanto a nosotros, sino a otras fuerzas alternativas, y pues están demandando más neutralidad y más transparencia de las entidades. Sí se dio un paso muy importante al por fin darnos una plataforma de debate, correcto, histórico. Pero entendemos que para que la democracia verdaderamente impere, tienen que darle espacio a todos y cada uno de los candidatos, no solo a nivel presidencial, sino en todos los niveles. ¿Sabe que ya que mencionó la parte del debate, que fue un hecho histórico, un hito importante para la República Dominicana, y felicitamos a todos los organizadores, pero sí fue un poco alarmante, y de hecho a través de las mismas redes sociales, muchos estaban exclamando y reclamando porque la ausencia de algunos partidos que también juegan un papel importante, ejemplo de eso, ustedes, ese engranaje se planificó para que las personas pudieran disfrutar, escuchar y analizar las propuestas de los candidatos, como ustedes lamentablemente no tuvieron oportunidades de estar presentes, cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones, y que la gente a la hora de votar pueda crear conciencia y puedan hacerlo por ustedes. Bueno, aprovechando que el lugar específico donde encontrarnos en la boleta es en la casilla 32, Partido Esperanza Democrática, el Partido Dorado, seleccionar un candidato por nivel, diputado, senador y presidencial, como es el caso del doctor Roque Spallat, y somos los que prometemos realmente las transformaciones verdaderas que necesita la República Dominicana. ¿Por qué? Me explico. Siempre, quizás, a los candidatos del perfil del doctor Roque, quizás con el perfil de Ranfi Domínguez Trujillo, siempre se le asocia realmente con la mano dura, que es parte de lo que proponemos, pero la mano dura de la ley, no mano dura dictatorial. Y, aparte de eso, tenemos que siempre se nos vincula al tema migratorio como medida fundamental, pero la medida más importante de nuestra propuesta siempre ha sido la descentralización y democratización del presupuesto, por la cual la República Dominicana, mediante todas sus provincias y sus gobernadores, va a poder tener un presupuesto para ellas mismas gestionarlo. Aquí tenemos gobernadores que, por ejemplo, la mayoría del pueblo no los conoce, y es una pena porque los gobernadores son la autoridad provincial, incluso por encima de los alcaldes. Correcto. Pero al ser selectas específicamente por el presidente desde 1930, ¡ah, qué curiosidad! Precisamente el tirano abuelo del presidente del partido fue quien puso esa ley, y a conveniencia el sistema político nunca ha criticado eso, ni lo ha querido sacar, pero tenemos esa realidad. Los gobernadores tienen más jerarquía, más poder, más alcance que los alcaldes, y es algo que no se está aprovechando. Con gobernadores independientes que sean elegidos por y para el pueblo, cada provincia va a poder manejar sus recursos, las necesidades de aquí de Santiago no son la misma de Dajabón ni de Montecristi, por ejemplo, y vamos a poder tener una real independencia. Eso, aparte de otros cargos de trascendencia, como el Procurador General de la República, que entendemos que debe ser electo por el pueblo. Entonces, en torno a eso y el orden y disciplina que hace falta, también en el tema migratorio, construir un muro de norte a sur, un muro de verdad, de concreto, de nueve pies, no cuatro pies a media y los cinco pies que quedan de malla ciclónica. Es una pena, porque nuestro candidato presidencial recién estuvo presente, incluso en un recorrido, donde ya con la mano se está desarmando los tornillos, o sea que por ahí se pasan sin ningún problema. Y no solo eso, que donde se colocó ese muro, estamos cediendo territorio más para allá. De manera que esas son las propuestas más importantes, aparte de promover siempre la transparencia gubernamental, el poder formar, en el caso nuestro de la juventud, es importante promover la integración de jóvenes en la política, así como se les da este espacio aquí en medios y demás, que los jóvenes sepan que tienen plataforma para poder desarrollarse en la política. Los jóvenes pueden participar a cargos electivos desde que cumplen 18 años de edad. Eso la gran mayoría de jóvenes no lo conoce, no lo palpa, pero es porque al sistema político actual no le conviene que manejen ese tipo de información, porque es un sistema tradicional enquistado. Incluso se puede ser presidente con 30 añitos. Son ventajas que tienen que aprovechar. Y esta plataforma es ideal. La siguiente cuestionante, ya me la respondiste, que era de una forma u otra hacer una invitación para que la juventud se levante súper temprano a votar. Me preocupa sobremanera que en estas próximas elecciones la juventud no se haga sentir. Y la única forma de nosotros alzar la voz de manera positiva y significativa es ejerciendo nuestro derecho al voto. Bueno, agradecemos su presencia, creemos y confiamos en la juventud dominicana y usted es la representación de parte de ello. Gracias por acompañarnos. Gracias, Adalberto. Y que no se olvide la audiencia de votar 32 este próximo 19 de mayo. Como bien dices tú, no ceder a que se enquiste la misma tradicional en la política en cuanto al partido de gobierno y que nosotros podamos ser los que decidamos las próximas elecciones, Dios mediante. Nos veremos el 19 de mayo y salgan a votar. Positivos. Así como estamos nosotros atrás de la pausa, vamos a estar disfrutando de buena música aquí en Buena Noche Joven. Voten. Gracias. Gracias a usted.